... ...de los creadores de Niña Repelente y Malviviendo... ...llega una nueva webserie inspirada en el mundo del coma... ...Comalán es el lugar en el que cada uno es quien desea ser... ...en el que se mezcla la realidad con la ficción... ...en el que todo puede conseguirse. ...Comalán es una serie que trata sobre dos frikis... ...que deciden un día, se reúnen mediante una red social... ...y quedan para quitarse la vida... ...y cuando están a punto de quitarse la vida se quedan en coma... ...cuando se despiertan acaban en un mundo... ...en el que todo puede ser realidad... ...cada uno tiene una fantasía... ...y se convierte en lo que cada uno quiere ser". Una webserie sacada de una de las escenas de Malviviendo... ...en la que se evoca la infancia de los creadores... ...y en la que personajes muy pintorescos entran en acción. Pues Comalán partió de la idea de... ...es una especie de spin-off de la serie de Malviviendo... ...hubo una escena de uno de los personajes... ...que se quedaba en coma y pasaba esto... ...entonces de ahí surgió la idea... ...de hacer una serie animada sobre ese tema... ...luego lo que sí tiene es muchas referencias... ...y parodias a series y películas... ...de los 80, 90 de nuestra infancia. Una nueva entrega para internet... ...en la que el tema central es el mundo del coma... ...tratado desde una perspectiva humorística. En internet tienes un poco esa posibilidad... ...de hacer lo que te apetezca... ...sin tener ningún tabú y que nos pare cualquier tema... ...de lo que pasaría por ejemplo en una televisión... ...y entonces pues ahí damos rienda suerte... ...y hacemos cualquier cosa... ...y yo creo que también un poco... ...llama mucho la atención ese tema... ...y hablar sobre ese tema. Un proyecto en el que el humor es el verdadero protagonista... ...un humor ácido que se mezcla con la crítica... ...y que transporta a Mataorcos y Puto Amo... ...a vivir con la apariencia que desean... ...en el mundo que siempre soñaron. Pues yo creo que los dos humores... ...el humor de David es más ácido... ...y el mío también es ácido... ...pero no llega tan lejos... ...él siempre me ha dicho que yo debería ir más lejos... ...y esa parte más en plan... ...soupar, padres de familia, más gore... ...digamos más... ...pues lo pone él. Comalán y sus protagonistas buscan arrancar risas... ...y divertir a todos los espectadores... ...con un humor inteligente y atrevido... ...todo ello dejando a un lado los problemas. Con tantas desgracias del tema de la crisis y tal... ...yo creo que a la gente le hace falta mucho eso... ...está todo el mundo un poco deprimido... ...y bueno, ya tengo la experiencia de Niñas Repelentes... ...Niñas Repelentes me han mandado muchos correos... ...de espectadores que nos han dicho que... ...que están en depresión... ...no, depresión de verdad... ...y que gracias a ver a Niñas Repelentes... ...le animamos mucho las mañanas o cuando los ven... ...y con Comaran supongo que pasará lo mismo. Desde una visión friki esta webserie... ...pretende mostrar cómo sería el mundo perfecto... ...y soñado por dos personas en coma. En el mundo del coma tenemos, digamos... ...una... ...unos principios que tienen que... ...no hay muchas reglas... ...pero sí es verdad que tienes que tener en cuenta... ...de que cada personaje tiene un sueño... ...entonces ese sueño se materializa... ...se hace real... ...utilizamos todas esas cosas... ...la gente que es muy fanática de algo... ...y entre todo pues hay choques también... ...digamos, la gente del Señor de los Anillos... ...no pelearían por ejemplo con Star Wars... ...porque siempre hay mucha... ...mucho pique friki en esas cosas... ...sobre todo muchas cosas friki utilizando. Un trabajo que está teniendo una buena acogida... ...por parte del público de la red... ...que sigue las creaciones de José Antonio Pérez... ...y David Saenz a través de YouTube... ...y las redes sociales. La verdad que está teniendo muy buena acogida... ...teniendo en cuenta también... ...de que nosotros ya partimos... ...de un público que tenemos cada uno... ...y los unimos... ...pues no es lo mismo que empezar desde cero... ...o sea, si hubiéramos empezado con una serie desde cero... ...hubiera costado mucho más... ...pero nosotros tenemos la fuerza de Niña Rebelente... ...y de Malviviendo... ...el público que tenemos en Twitter... ...que tenemos en Facebook... ...que tenemos en YouTube... ...pues ya saben... ...que estamos haciendo algo nuevo... ...y lo apoyan mucho... ...o sea, hay mucho más apoyo... ...que si hubiéramos partido de... ...de no tener público". ComaLand es una serie diseñada y creada... ...para ser distribuida a través de Internet... ...con un formato rompedor... ...y distinto al de otras webseries. La plataforma de Internet es un... ...es un medio que ya teníamos nosotros comprobado... ...y sabemos que nos sirve mucho para... ...para no tener que... ...o sea, tenemos muchas más oportunidades... ...y el llegar a... ...a más gente... ...y bueno, digamos... ...donde hemos nacido nosotros... ...las dos empresas. De la unión de la creatividad... ...y el humor de José Antonio y David... ...nace este proyecto... ...un viaje al mundo... ...donde puedes ser lo que quieras... ...mientras estás en Coma... ...ComaLand es el mundo... ...en el que todo es maravilloso... ...y nada es lo que parece. He venido a ComaLand... ...el lugar donde todos tus sueños... ...se hacen realidad... ...compa...